La libertad de prensa es un principio básico de la democracia, ya que estamos hablando de democracia. La libertad de prensa es un principio básico de la democracia. Cuando se construye la democracia en el mundo, los primeros pilares de la democracia es la libertad de expresión, la libertad de reunión, y por eso es que yo no solamente lamento, sino que ahora comparto con ustedes, y creo que ahora me entienden mucho ustedes, de lo que venimos luchando. Venimos luchando porque este país va en una partitura que dirigen desde Venezuela, que es la misma que siguen acá, y que ahora se tallan contra los medios de comunicación. De una falsa democracia, de una democracia donde con la mayoría de una asamblea plurinacional hacen leyes perversas, para silenciar las voces de los que piensan diferente, o de los que creen y tienen el derecho de que no se le callen sus voces. Eso es lo que sucede, y ahora, más que nunca, creo que todos ustedes como periodistas entienden y están conscientes de que esta lucha que hacemos nosotros por la democracia, de que esta lucha que hacemos por la libertad, especialmente por la libertad de expresión, son los valores, son las cosas que nos mantienen en pie, y por eso vuelvo también a repetir, es necesario que en democracia, la única forma de competir es con estructuras políticas, porque somos profundamente demócratas, y por eso hay que construir este proyecto nacional para defender estos principios, para defender la democracia donde uno de los pilares, vuelvo a repetir, es la libertad de expresión. Por eso rechazo categóricamente este ataque, este improperio, este abuso, y este camino hacia el totalitarismo, que viene obviamente con la bendición o con la perversidad de los que manejan los hilos de la política internacional, porque esto no sucede por primera vez en Sudamérica, ya lo hemos visto que ha sucedido en Venezuela, ya lo hemos visto que sucede en Ecuador, y bueno, tenía que llegar acá porque es parte de ese plan perverso, maquiavélico, degradante, y que nos quiere a todos acallar las voces, pero bueno, también con mucha alegría lo que pasó ayer, que ustedes han podido ver, son justamente los fenómenos que nos hacen estar optimistas, y que nos hacen estar convencidos de que podrán encarcelarnos, podrán amedrentarnos, podrán perseguirnos, podrán seguir haciendo leyes perversas, para suspendernos, para callar la voce de ustedes, pero eso lo único que hará será fortalecernos más, y hará también de una vez por todas para que la comunidad internacional vea clara, nítidamente, cuál es el camino hacia el totalitarismo que ha decidido seguir este gobierno. Gracias.